Los promotores que trabajan con la banda fueron detenidos en Guatemala Edwin Luna y la banda La Tracalosa Foto. Agencia Reforma la Policía Nacional Civil de Guatemala confirmó la detención de Ricardo Treviño y Rubén Alejandro Rivera, promotores de La Tracalosa de Monterrey. Fueron detenidos en el aeropuerto de La Aurora, Guatemala por no declarar 20.000 de dólares dólares en efectivo previo a abordar un vuelo con destino a la Ciudad de México. Los detenidos mencionaron que el dinero que pretendían transportarlo obtuvieron en presentaciones que la agrupación realizó en distintas ciudades del país centroamericano. Según reportes de la prensa guatemalteca Treviño, enfrentará proceso penal en Guatemala por los delitos de perjurio y falsedad ideológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!